Aquí el maestro Acosta nos dice El gran chamán Castañeda Ni un peruano sabía de su asistencia Y le digo en serio, me cansé de preguntar ¿Será que el mundo se va a acabar? Bueno, el gran chamán Luis, ¿no? Vos sabés que Luis tenía un gran Un gran En Argentina le decimos IRE, un gran, ¿cómo te puedo decir? Estaba fascinado Con ese tipo de experiencias Psicodecas y leía mucho a la rueda del tiempo Que es un libro que tengo aquí atrás mío Que me lo compré por Luis Y lo leí hasta devorarlo Y es fascinante, ¿no? Las enseñanzas Si hablamos de rock, hablamos de música Vos sabés que las primeras expresiones Musicales, primitivas Vivales, o sea Hoy en día estamos mirando la pantalla Mirando la vida a través de una pantalla Y voy a hacer, Mario Si tengo unos minutitos más Sí, sí, tranquilo, tranquilo Política Tranquilo, tranquilo No, no hay límite de tiempo hoy en este programa Tranquilo Ok, excelente, me encanta Me encanta, un placer Políticamente incorrecto, ¿no? Nos quieren vender música por streaming Y yo trato de explicarle a la gente con la que hablo Que no tenemos que ceder Ante lo que esta nueva realidad Nos quiere imponer La música no está hecha Para consumir por streaming El arte no está hecho Si yo voy a ver una obra de teatro Quiero sentarme en primera fila Y quiero Quiero que el actor Y la actriz Me lleven con ellos Quiero meterme en ese mundo Quiero que me pasen por arriba Quiero que me hagan vibrar Si yo voy a ver una película Quiero que sea En una sala de cine Llena de gente Todos vibrando En la misma sintonía Con esa magia Oscuras Que recrea Ese acto atemporal Que es Ese ritual mágico Que es ir a ver una película Y si voy a ver un concierto Quiero que sea Con un público repleto de gente Que vibre Con aquello Que resuena desde arriba del escenario La música no se puede consumir A través de una pantalla No está Concebida la música No están hechos los recitales Los recitales Son eso Es lo que te decía Haciendo la acolación al chamanismo Antiguamente O sea, es algo atávico Los ritos tribales Alrededor del fuego El líder cacique Congregaba a su comunidad Alrededor del fuego El líder cacique Viene a ser una analogía Hoy en día del artista Y la comunidad que lo rodeaba Podemos ser todos nosotros melómanos Que vamos a ver un recital ¿No? Y ya está Nos entregamos Estamos en otra dimensión Este Nos transpiramos Nos abrazamos Saltamos Vibramos Nos conectamos Con eso Tan Tan Linigenio De De la raza humana De las emociones Que ni una Ni mil pantallas Podrán igualar Este Por eso cuando Cuando me hablan De nueva normalidad Este Yo sigo A Enrique Bumbur Y les digo Que no cuenten Conmigo Es que me parece Que sería ceder Demasiado Nuestros derechos ¿No? Y pensar Que la vida Puede pasar Cómodamente Atrás de una pantalla Pero bueno Esto también responde A cosas Que seguramente No No me convocan hoy Pero Pero que me preocupan Como es el El adormecimiento En el que estamos metidos Como para Aceptar Obedientemente Aquello que se nos ofrece Y no pronunciarnos Al respecto Me parece Que el cambio Este De Está en nosotros ¿No? Justamente En el individualismo Creo que si nos Plegamos masivamente A A vivir conectados A través de redes sociales Este Vamos a Vamos a perder Un poco En perspectiva Lo importante Que es el El derecho a la libertad El derecho a la opinión Hay muchos músicos Que Que les está costando mucho Transitar estos momentos Tan difíciles Este Yo sé que ustedes Han tenido Una Una situación Que es El día y la noche Comparada A la nuestra Que estamos viviendo Aquí en Argentina Desde Uruguay Sí Y no No me quiero meter Con Con medidas políticas Este Pero Bueno Lo cierto es que Me parece que tenemos que Pelear por nuestros derechos ¿No? Y ojalá Palá pronto Por quienes amamos La cultura Y La libre expresión Pueda todo volver A A la normalidad Esto que estamos Atravesando Que no sabemos bien Qué es Y Y a veces Es más fácil Comprar el cuento Que nos quieren vender De las Realidades Ocultas Atrás de eso Pero Si vos lees A un tipo como George Orwell En 1984 En la novela Y a tantos Otros visionarios De la ciencia De ficción Distópica Hablaban Del control social De las masas Entonces Me parece que es algo Que tenemos que tomar Con Con sumo cuidado Y Con la Delicadeza Y con la agudeza ¿No? Yo no quiero vivir En un mundo De inteligencia Artificial Quiero el Quiero el cara a cara Quiero el contacto humano Quiero que los artistas Puedan seguir Yendo por los escenarios Y por el mundo Libremente Haciendo lo que hacen Y lamentablemente Como hablamos Al comienzo de esta charla La cultura Es un ámbito Que siempre ha quedado Relegado En las prioridades De algunos gobiernos Este Y bueno Lamentablemente Hay Hay muchos músicos Que se pueden sostener Este O artistas Que se pueden sostener ¿No? Con esta Con estas nuevas Este Condicionamientos Tecnológicos Pero hay otros que no Hay otros que no Este Así que yo Brego Porque pronto Este Todos Podamos volver A A como estábamos Antes de 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 Esta Maldita situación Y que Bueno Que haya Festivales Llenos de gente Y que haya Festivales de cine Y que haya Teatros Este Abarrotados Y Plateas agotadas Este Y Y Y no que me quieran vender Ver La película En un autocine ¿No? Me parece que Que le quitaría la esencia Y Y Y no está bueno Eh Ver la esencia Porque nos quedamos Absolutamente Vacíos En cualquier Orden De la vida Ciertamente Es así Vaya Normalidad Que se asemeja Tanto a esos Capítulos De Black Mirror ¿No? Que nos muestra Esa difusión De la tecnología Y la actualidad ¿No? Muy recomendable Esa serie Que nos muestra Toda esa locura Que uno vive Con Cuando le da Tanta importancia A la tecnología Bueno Imagínate Yo que Si Imagínate O sea Desde mi lugar Haciendo medios En Argentina Desde la independencia Haciendo periodismo Independiente Yo tengo una revista Autogestiva Soy director De una revista Autogestiva Y Casi que es una quimera Es una Es Este Es una Te diría Una odisea Homérica Ser periodismo Independiente Es titánico O sea O sea La tecnología Las redes Tienen que ser Tu aliado Pero bueno Como todo instrumento Que el ser humano Ha utilizado Para saciar Generalmente Su sed de poder Y dominación Y segregación Me parece Que es Este Es Es vital Que lo utilicemos A nuestro favor Que sea una herramienta Para comunicar Este Bueno En este momento Si miramos el lado Positivo Y el vaso lleno Y no el vaso medio vacío Exacto Imagínate Imagínate Lo que hubiera sido Esta pandemia Sin internet ¿No? Uf Bendito sea El inventor de internet Sí Y Este La verdad Que hubiera estado Muy complicado Pero bueno Justamente Está en eso Está en Ver el lado Positivo Y en Utilizarlo Definitivamente Para crear Para crear Para hacer cosas copadas Hay artistas Que están haciendo Cosas muy copadas En las redes Y que están En sus En sus refugios Creativos Este Escribiendo sin parar Bueno Yo saqué Esta colección Ahora estoy escribiendo Nuevos libros Que van a salir El año que viene Este Creo que estar Estar conectado Con Con tu centro Y hacer de De la tecnología Hoy Un puente Este Y no Una necesidad Que Adormezca El deseo De salir De esta meseta ¿No? Este Me parece que tenemos Que verlo por ese lado Dando al menos De mi punto de vista Completamente de acuerdo Este Aquí El maestro Costa Nos manda un par de comentarios El gran Chila de Vélez Que también jugó en Peñarol El maestro Costa Es cierto Nos sacó campeón También a nosotros Un saludo El gran Chila Y nos dice Bad Bunny Compositor del año Debemos alzar la voz Dice ¿Estás seguro? Bueno Es un poco Un muestrario Ver Este A mí a veces Me causa gracia Ver las Las nominaciones La lista de nominaciones A los premios Grammy ¿No? Este Pero bueno Este Forma parte Del círculo vicioso En el que estamos Inmersos Es lo que te comentaba Hoy más temprano Tal cual Bueno De esta recopilación Que nos hiciste O de este resumen Que nos hiciste De estos libros Me contaste Que te quedaba Que te había quedado Material afuera Claro Quedó mucho Material afuera Vos pensá Que estos libros Mirá Los voy a mostrar Por única vez Toditos juntos Para que vean A ver Me engaña Que tengo que Imitar Es al revés Es ahí Ahí Bueno Ahí Ahí está Fíjate que son Nueve tapas Son nueve colores Nueve colores Jugamos también Con la estética Cada color Quiere decir algo Inclusive Adentro de cada De cada libro Si vos lo abrís Podés encontrar En las primeras páginas Una guía Una guía de lectura En esa guía de lectura Yo hablo En primera persona Acerca de la génesis De la serie Y como que voy Dando pistas Acerca de cada volumen Esa guía de lectura Se repite En todos los libros Es Y por supuesto Agradezco A quienes Prologaron la obra La guía De lectura Con las palabras En primera persona Acerca de la creación De la serie Y de Y de lo que humildemente Entiendo como Como rock Y que da sentido Conceptual A rockeros Justamente Está coronada Con tres plumas Maravillosas Hay Hay Dos Damas del rock Que ya Bueno En otras entrevistas Las he mencionado De esa forma Creo que el apelativo Les queda Fantástico Que son Jimena Coltrinari Y María Nieves Gorocito Y un Rocker Empedernido Melómano Memorioso Este Brutal A quien admiro Y quiero Es mi amigo Es un periodista cultural Se llama Julio Varela Vive en Tantil Una ciudad Y a unos kilómetros Ellos prologaron la obra Este Pero me fui un poco De tema Me estabas preguntando Que había quedado Material afuera Claro Al momento De armar la serie Nos encontramos Que quedó Mucho material afuera Porque Nos pusimos un límite Eran Eran Nueve artistas ¿No? Digamos que ya Era una tarea Bastante Ambiciosa Y Hubiera sido Insalubre Para el escritor Si buscábamos Duplicar la apuesta La editorial Me quería llevar Por el lado De hacer Una segunda tanda Con otros nueve volúmenes Este Y yo Le supliqué Por mi propia vida Por mi propia integridad Porque Paso noche Sin dormir Escribiendo Y llevo una vida Muy bohemia Este Imaginate Como lo potencia El encierro ¿No? Este Uno Exacerba Exacerba El 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 Vínculo Con Con aquello Que lo Que lo Lo Motiva ¿No? Y en mi caso Bueno Es un Tablet de Terra Fundamental Este Entonces Nos encontrábamos Con mucho material Que yo había escrito Sobre otros Artes Y Lo que hicimos En realidad Fue ese material Apartarlo A un costadito Y yo le propuse A la editorial Hacer algo Con eso En el futuro Inmediato Entonces Había muchos Artistas Sobre los cuales Yo había escrito Quizá No Seguramente No con tanto Volumen De obra Como con El 2009 Que Bueno Tenemos Cada uno De ellos Un libro Pero había Como Pantallazos De 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 Momentos Que me había tocado A través del periodismo Cultural Encontrarme Con alguno De esos Artistas Reseñando Encontrarme Digo Simbólicamente Encontrarme Con un disco Que me cambió La vida Encontrarme Siendo Testigo De un show Encontrarme Investigando La historia De la música Y encontrar Un montón De artistas Fundamentales Sobre todo De habla inglesa En Estados Unidos En Inglaterra Que un poco Me contagiaron La animación Por el rock Un poco Debo decir Antes Además ¿Sabés una cosa? Que te cuento Que yo Es como que No sé Quizás debería haber Mi contar astral A veces pienso Porque Yo nací Nací el mismo día Que Paul McCartney Por supuesto Estamos hablando 42 años después ¿No? Y Y me bautizaron El mismo día Que a John Lennon El mismo día Que nació John Lennon Sí Entonces es como que Tengo El Beatlemania Nací Beatlemaníaco Sin saberlo Y bueno Como que Digo No podía hacer otra cosa En este mundo Más que venir a escuchar rock Bueno Hablando en serio Y saliendo de la anécdota Personal y superflua Que no tiene nada que ver Pero Te quiero decir Que mi pasión por la música Data Data de muy joven En mi carrera Y de muy chico En mi vida Escuchando discos Comprando discos Incorporando revistas Libros De música Y hay mucho material Entonces digo ¿Qué hacemos con todo esto? Y lo que armamos Es la editorial El proyecto que les presenté A la editorial Y les gustó Y me lo aprobaron Y estamos en este momento Mismo Estamos en estos días Ya Hace poquito Están los libros En la calle Y ya estamos Metiéndole mano A este nuevo proyecto Que me tiene Como loco En entusiasmo Que no me cuesta mucho Se va a llamar Rock de mi vida Rock de mi vida Son relatos Son relatos En primera persona Son crónicas melómanas En primera persona Historias encontradas Que por supuesto Van a tener un hilo Cronológico Y conceptual Acerca de artistas Que no forman parte De la serie Algunos sí Obviamente Es imprescindible Hablar De 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 algunos de ellos En determinado momento Y van a ser dos libros Porque van a Asimular Un poco Hacer un guiño A los antiguos libros Lado A Lado B Va a haber un lado A Destinado al rock nacional Y un lado B Destinado al rock internacional Entonces Quienes Quienes Puedan El día de mañana Si Dios quiere Si todo marcha bien Podemos editarlo En febrero Del año que viene Estamos Pensando en una fecha Tentativa Estimativa Bueno Va a haber Muchas bandas Nacionales Que quedaron afuera De este récord Bandas Bandas Ícono De la primera época Como Maná Como Box Day Bandas ícono De la actualidad Como Babasónico Como Las Pelotas Como Divididos Y en el plano internacional Va a haber Muchísimas bandas Muchísimos músicos Desde Bowie A Lennon Desde The Who A The Rolling Stones Desde Queen A The Doors No quiero Omitir Ozzy Osbourne Este Hay Hay mucho material Hay mucho material Este Y la verdad Que me tiene Me tiene muy entusiasmado Poder Contarles En primera persona Es un libro Muy directo Son dos libros Muy directos En donde Cuento en primera persona Un poco Este Mi amor Por Por estos músicos ¿No? Y Y Y bueno Este También El 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 trayecto Y el lugar Que ocupó cada uno Para convertirse En imprescindibles Si queremos poner En perspectiva La historia del rock Por supuesto No deja de ser La mirada subjetiva De un escritor Minúsculo Como yo Tan válida Como cualquier otra Que anda por allí Es mi mirada Es mi historia De amor con la música Por eso se llama Rock de mi vida Este Y Y bueno Están allí Los grandes monumentos Está Bob Dylan Está Leonard Cohen Bueno Bob Dylan Que lo tenemos Este Tan activo Y hace poco Acá un disco Que me voló la cabeza Está Mi amado Joaquín Sabina Que es Este Puedo decir De Joaquín Que no se sepa Pero Es Es un emblema Poético De la De la De la De la canción De autor De esa De esa especie En extinción Que es la canción De autor Y Y tan querido En España Como aquí en Argentina ¿No? Sí En toda América Tan argentino Me parece Sí, sí Tan argentino Tan Tan latinoamericano Este Desde Desde su musa Peruana Hasta Hasta Aquí El El Público tan fiel Que lo Que lo recibe Con Con absoluto amor Cada vez que viene Este Así que va a haber Mucho material de Joaquín También en ese libro Porque Porque lo merece Este Y porque Mucha de la historia De Si hablamos de la Contracultura Y De la vanguardia Y de El cambio Social El rock Operó En tiempos Conflictivos Como el Mayo del 68 En tiempos Tan 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 Efervescentes ¿No? Este Creo que no Podríamos contar La historia De la música Popular En nuestro En nuestro Idioma Sin Sin la Poesía Majestuosamente Pícara Y Noctambula Del Querido Joaco Un gran Un gran Total Total Bueno Mi querido amigo Maximiliano Curcio Querido Mario Un gran Un gran honor Un placer La verdad Yo creo que Nos faltó el asado Y un buen vino Para seguir charlando Durante más horas Porque esto ha sido Un enorme placer Conocerte Y escucharte El placer es mutuo Mirá Casi que lo siento Un sacrilegio No haber tenido Una copa de vino Aquí para acompañarte Este Pero bueno Necesitaba Sobriedad ¿No? Para contarte De qué va De qué va La historia De roteros La verdad que Son mil páginas Mil páginas Tiene toda la colección Este Es un Es un Es un número lindo Este Enormemente Que me hayas podido Dar La libertad De expresión No es No es habitual Te diría que me siento Casi un extraterrestre Hablando No sé hace cuánto Que estamos hablando Pero perdí noción En una cápsula Dos horitas y pico Pero no Dos horitas Llevamos ya Guau Bueno Brutal Este Creo que Cuando uno está entretenido Hablando Lo que lo apasiona No hay No hay límite No hay límite No, no, no La verdad Ha sido Ha sido Muy generoso Amable Muy gentil La verdad que Es un récord Para mí Estar dos horas Hablando En un medio Este Ha batido Todo pronóstico Este Más que un récord Mario Es Te quiero decir Que es un orgullo Porque Que Que consideres Lo que yo hago Y lo que tengo Para decir Y me des Dos horas y pico De aire Es una locura La verdad Que me siento Inmensamente honrado Quiero muchísimo Al público Uruguayo Así que Les mando Un abrazo enorme Gracias Gracias por Por el aire Gracias por la paciencia De que sorteamos Este inconveniente Tecnológico Viste que Se vengó de mí La tecnología Porque Por la crítica Se la veía Así que bueno Muchas gracias La verdad que me siento Inmensamente honrado Contanos un poco Maxi Cómo pueden comprar Aquí en Uruguay Cómo se pueden adquirir Aquí en Uruguay Tus libros Mira Compartir tu Tu Instagram Para que la gente Se comunique Con ti Excelente Gracias por Por compartir La La El perfil De Instagram Mira Este Ha ocurrido Una cuestión Hoy me preguntaban Hoy me hacían otra nota También en Uruguay De la revista Soy Rock No sé si la conoces No No la conozco Me contactaron de la revista Soy Rock Y me preguntaban Lo mismo Y yo lo que les digo Es que Me ocurre una cuestión Que tiene que ver Con 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 El La relación Costo-beneficio Ajá Cuando yo Edité la antología Dien El año pasado Una antología de cine De nueve volúmenes Y dos mil páginas Que era todavía Más grande Que rockeros Más voluminosa En cantidad de páginas Yo quise llevarla a Uruguay Pero Entre la dificultad Que me ponía El correo postal Por las tarifas de envío Me generaba Una traba Digamos Imposible De sortear Porque Al costo De venta Del libro Para aquel Que lo quería adquirir Tenía que pagar Casi el doble Del valor Y si tenía Que costear El envío Costear un envío Desde la editorial Una tanda No era rentable Tampoco En ningún sentido Imaginate Al valor dólar A como cotiza Hoy En nuestro país Tenemos la economía Hace un tiempo Ya por el piso Lamentablemente Es algo cíclico En nosotros Que se regenera Con los gobiernos Y con las generaciones Y la verdad Que El tema De la devaluación Para quienes Hacemos este tipo De arte Autosistivo Independiente Nos afecta mucho Porque si yo quiero Entrar a Uruguay A precio dólar No quiero dar Nombres De empresas Al aire Pero bueno Te imaginarás Las más populares Era una cosa O sea Que yo no puedo costear Entonces El libro Papel En este momento Es imposible Pero Para darles Una lucecita De esperanza A los amigos Uruguayos Y uruguayas Les digo Que los libros Están también En digital Así que Los libros Bueno No los podrán Tener en mano Y menos ahora En esta situación Pandémica Que casi Nos tienen Presos De algunas Libertades De movimientos En nuestra propia ciudad Imagínate Pensar algo A nivel internacional Es todo muy complejo Pero bueno La colección Tenía que salir ahora Estaba lista La entregamos Un textipo La aguantamos Pero tenía que salir No sé Qué va a pasar En el futuro Ojalá Pueda Llegar a Uruguay De momento Solamente Les puedo ofrecer La versión digital En ebook Excelente Si querés te paso El chivo O sea Se meten En facebook En la fanpage Que es Serie Serie rockeros Serie rockeros Sí Mirá Te voy a mostrar Unos señaladores Un chiche Que armamos Esto es obra Es obra Esperá que hay otro modelito Es obra de Del genial Nicolás Soldo Diseñador de la editorial Ahí hay otro modelito Ahí Ahí Qué bueno Tiene data Atrás Tiene data Bueno Se meten en facebook En la fanpage Serie rockeros Y ahí Me mandan un mensaje A mí Se contactan conmigo Me preguntan Lo que gusten Cualquier duda Que quieran consultar Acerca de 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 inquietudes Que les despierte La charla que tuvimos hoy Acerca de los contenidos De la colección Con gusto Les responderé Y si no Con la editorial Directamente Vuelta a casa Todo junto Vuelta a casa Arroba Gmail Punto com Ahí Ahí pueden contactar A la editorial Y ellos también Los asesorarán Este Pueden contactar A Sergio Mi Mi querido Editor Y compañero De De estas aventuras Este Tan Tan Desmesuradas Bueno Así es como Los invito A que conozcan Un poquito La obra Méntanse en la página Estamos lanzando En el canal de YouTube El medio que yo dirijo Que se llama Canal 7 Artes Lo buscan en YouTube Todo junto Canal 7 Artes Estamos lanzando Un video por semana Un video por semana Un video promocional Este Que le agradezco De mil amores De mil amores No me quiero olvidar A mi amigo Hermano del lano Carlos Avalle Un rockero De ley Que es el que le puso La Discutor Le puso la voz A esos videos Que quedaron Una preciosura Y ahí estamos lanzando Un video por semana Tirando Data De la colección Y después Si no Bueno Como en la página De Facebook Que les dije recién En serie rockeros Pueden encontrar Gacetillas de prensa Bueno Toda novedad De estos libros Lugares de venta Porque imagínate Que poco a poco Están llegando Las librerías De mi país De mi ciudad Estamos llegando A Rosario también Que es cuna De rock Si las hay Cuna de rock Si las hay Con Fito Con Lito Y con tantos Maravillosos Artistas De también Mi amada Rosario Así que bueno Ahí pueden encontrar Data Vamos actualizando Permanentemente Este Puntos de venta Y cualquier novedad Que tenga que ver Con la colección Le estamos Le estamos Metiendo Un gran laburo Este Es artesanal Imagínate No tenemos Sponsor Estamos Estamos Solos Metiéndole Metiéndole Mucho empuje Y mucha garra Porque Es la única forma Para hacerse ver Viste De eso se trata También la independencia Pista Por estos lugares Todo es pulmón Como se dice Sí No queda otra No queda otra Es la fórmula La fórmula Probada No sé si del éxito Pero al menos De la insistencia De quienes No No bajamos los brazos Y bueno Seguimos Creando Y queriendo hacer obra Y haciendo camino Creo que de eso Se trata La Este La 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 idea De mi De mi De mi rumbo O del lugar Que Que hoy en día Me interesa Ocupar Es Este Seguir dando Dos pasitos Este Como escritor Que En lo personal Es un sueño La verdad Demasiado Es como un premio Demasiado grande A veces ¿No? Este Haber podido editar Este tipo De antología Es la verdad Un sueño hecho realidad Este Estoy muy contento Muy contento Y volvemos a la pasión ¿No? Como lo que hablamos Al principio Es una pasión Y le hiciste realidad La pasión Bueno Totalmente Este Gracias por las palabras Un placer Este Quizás te robemos El nombre Rockeros Para 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 ponérselo A este programa De los lunes Y te Te nombremos Padrino De este De este programa Pero sería un honor No es mío el nombre Así que Seguramente Bueno pero Cada vez que mencionemos Rockeros No vamos a acordar De De nuestro padrino Maximiliano Curcio Que grande Gran conocedor Del rock Así que Bienvenidos Siempre a la radio Las puertas Están abiertas Cuando quieras Promocionar Lo que quieras O O para lo que gustes Aquí Gracias Las puertas abiertas De acá Se nota Este lado Igual que lo hacen Con pasión Este Y eso es fundamental Este La La pasión Y la ilusión Y la ilusión A veces Nos ponemos límites Y nos ponemos fronteras Que son solamente Ilusorios Y bueno Este Justamente Las fronteras Están para superarlas Y Y la pasión Es un Es un buen consejero Este Es un compañero Que nunca te va a dejar de lado Así que bueno Se nota Se nota igualmente La transparencia Y la pasión Que le ponen Este Está genial Así que los animo A seguir Y Bueno Si soy padrino Del programa Espero Pronto poder Ir a darles Un abrazo Personalmente Por favor Por supuesto Que sí Quizás En algún momento Te invitemos O como te comentábamos Antes La idea De este programa Va a ser Tratar de darle difusión A todas esas bandas En realidad A bandas que no sean conocidas A gente que quiere Darse un lugar En el rock Así que Trataremos de Incursionar en eso En darle Voz Y Minutos A A gente Que lo requiera Es muy loable Es muy loable Claro que sí Ustedes están en Montevideo Nosotros estamos en Montevideo Sí Pero Retransmitimos hacia México También tenemos muchos amigos En México Es una radio Hermana uruguaya Mexicana Qué grande Bueno Vos sabés que en la revista Tengo Tengo una colaboradora mexicana Que es una chica Muy talentosa Se llama Jessica Hernández Que tiene una Una cabeza brutal Para analizar Obras de arte Y tengo un poeta Tengo Tengo el honor De contar con la pluma De un poeta uruguayo Tradicado en México Así que bueno Ahí vamos Hay muchas plumas De toda Latinoamérica Y lo lindo Y lo lindo es que Enriquecen y embellecen La revista Con sus miradas Tan pluralistas Algo tan necesario Algo tan necesario A la hora De hacer medios Por supuesto De mostrar la diversidad De las culturas Por supuesto La identidad Que hablábamos Tan necesario En la actualidad Así que bueno Mi querido amigo Maxi Hermano Hermano ya Para nosotros Te mandamos Un gran abrazo Desde aquí Un gustazo hermano Un gustazo Nos vamos despidiendo Y bueno La próxima será Con Mateo Con Vino Un abrazo grande Ahí no falla Abrazo grande Adiós Adiós